Nos une cuidando la neocracia, nos une amada y ganada de vivir en libertad, nos une la venta, nos une ganada de vivir en paz, nos une generar y dejar un futuro mejor a nuestros hijos, nos une construir y no destruir, nos une saber que existe un futuro distinto para todos, y nos une decirle no a la impunidad, no a la impunidad, no a la impunidad, y nos une que nunca ha bajado los lazos, y me llena, sí, yo estoy como vos, lloraba, lloraba porque no es importante, a mí me tenía la emoción verlos a todos hoy acá, sabiendo que no están bajando los brazos, porque sé, sé, que estos años, especialmente el último año y medio, fue muy difícil, y sé que ustedes, la clase media, fue la que hizo el mayor esfuerzo, pero quiero decirles, que los escuché, que tomé nota, que lo entendí, pero también les quiero decir, que lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, ahora viene la mejora del salario, y viene el alivio, el almorzito y el fin de mes, porque todos lo necesitamos, todos.